Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video. Hoy vamos a reaccionar al partido de Boca y Atlético Paranaense. Este es un partido en el que Boca tiene que ganar. O ganar porque es un partido determinante, el empate no me gusta tanto. Depende cuál empate, si es un 0-0, no me gusta. Bueno, depende de qué empate. Pero bueno, así que nada, vamos a reaccionar a Boca Paranaense. Vamos con la reacción del primer partido. Empezó el primer tiempo, Boca 0 para la Aense 0. Dale, dale Tevez. ¡Ay Dios! ¡Ya empezamos! ¡Bien Carlos! Dale. ¡Ay Curly, mi vida! Hoy nos juega a Guanchupen encima. ¡Dale! ¡Falta! ¡No! ¡Hijo de puta! Dale. ¡Ay qué barroca! ¡Pégale! Dale. Dale. ¡Ay la concha de tu vieja! ¡Dale Villa! ¡Ay Dios! ¡Dale Bufa! ¡Ay Bufa! ¡Bufa! Dale Villa. Dale Villa. Dale Villa. Dale Villa. ¡Dale Villa! ¡Dale Villa! ¡Dale Villa! ¡No! ¡Pipa! ¡No te puedo creer! ¡Pipa! ¡Ay! ¡Casi haces un golazo! ¡Curly! ¡La puta madre viejo! ¡Casi haces un golazo! ¡Así es ese gol en medio de YouTube! ¡Corner de ellos! ¡En el primer corner! ¡Lucho González! ¡La concha de tu madre! ¡Fue igual que la otra boludo! ¡Fue igual! ¡Fue igual! ¡Dale Villa! ¡Pipa! ¡Ay! ¡Se lo sabe! ¡La puta tiró pañal! ¡Ahora la réplica de Ronnie! ¡No! ¡No se fue para nada! ¡Pililla! 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 ¡Se quiere encima! ¡No fue falta! ¡Hijo de puta! ¡Tiro libre! ¡Pero ocupante para Paranaense! ¡La concha de la madre! ¡Qué sentido! ¡No! 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 ¡No podés tirar! ¡Tiro libre! ¡Dejá de gozar la barralita! ¡Tira el tiro libre! ¡Niqaul! ¡Más próximo a la pelota como zurdo como diestro Nibaraes! ¡Atención! ¡Niqao! ¡Bien! ¡Como Lorte! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Pará! ¡Ay, Dios! ¡Villa! ¡Si llegaste gol! ¡Dale! ¡Por allá! ¡Ay! ¡Pifio! ¡No! No, el arquero, hijo de puta La pelota que sacó No se puede creer, hijo de mil Puta, el arquero La pelota que sacó Andrada Y ahora hay córner para ello Si la televisión internacional lo enfoca El córner Podría ver un poquito el partido, ¿no? Creo que es Facebook Lo que compra, no sé Bien, Andrada Gol de Paranaense La concha de mi madre Puta que lo repario Que hijo de puta Hijo de puta Concha de tu madre No, boludo La puta madre Que gol de mierda encima Llega a estar en offside Y esto es River La concha de mi hermana Tiro libre nuestro, ¿eh? Vamos que esta es la última Está bueno, ¿eh? Y izquierdo, Sirope, centro ¿Eh? ¿A dónde la tiraste? El córner nuestro lo dejó, ¿eh? El córner del colombiano Mete Villa, primer palo Y ahora sí se terminó el primer tiempo Bueno, gente Terminó el primer tiempo No me gustó nada Este primer tiempo de Boca Un primer tiempo sin idea Salvo la de Reynoso Y nada más Volvamos con el segundo tiempo No tengo una explicación Empezó el segundo tiempo Perdemos 1 a 0 Me parece que Tienen que entrar Mauro Y me olvidé de decir Lo de las Malvinas Pero bueno Lo voy a decir Al final del video Así que nada Eso Vamos con la reacción De la segunda parte Insólito Corner Para Paranaense Boludo Estamos jugando como Lorto 1 a 0 Paranaense 16 y medio Tira Boludo Y si en línea Si en línea Se mete donde está la pelota Es muy difícil tirar Corta la concha De tu hermana Cuidado Andrade Hijo de puta Gol La concha De tu hermana Te ves No ves que te van Hijo de mil puta Puto de mierda Te ves La concha De tu madre No ves que te van Hijo de mil puta Gol de Paranaense Andrade La concha De tu hermana Jugadores La concha De su madre A ver si ponen huevo Que juegan contra nadie Jugadores La concha De su madre A ver si ponen huevo Que juegan contra nadie Puto Veneto Veneto está hecho Un pajero Hecho un pajero Está Veneto No sé qué mierda Le pasa Gol Gol Yo no te puedo creer Boludo Desastre Chau Angelisi 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 Botón Angelisi Botón Sos un hijo de puta De la puta Madre Que te parió Que Un desastre Metemos a Mauro Faltando 15 minutos Sacamos a Villa Probamos en Copa Andrade amada a salir Un desastre No podemos No podemos Jugar ahí la Copa Muchachos Piden offside Hijos de puta Jugadores A concha de su madre A ver si ponen huevo Que juegan contra nadie Hijos de puta Que se vayan todos Que se vayan todos Que no quede Ni uno solo Putos Andate Alfaro Hijo de puta Bueno yo creo que No hizo un favor Con terminarlo A los 3 minutos Por de Boca La verdad que Partido de mierda De Boca No le salió nada Nada Un desastre Probamos En la Copa Probamos Probar En la Copa Alfaro nunca Fue una Copa Dale Probar en la Copa Libertadores Contra un equipo Reofensivo No se cansó Se jugó como quiso Paranaense Se jugó como quiso Paranaense Horrible Horrible Un asco Y bueno Espero que les haya gustado Un saludo para los excombatientes de Malvinas Hoy estuvo Omar de Felipe en un programa de televisión de acá de Fox Y bueno así que un saludo para ellos Y bueno Chau El pregador ha gustado Como decía la Torre Pilla de Noso Nunca sentí una goleada tan grande como esta Después de la de San Lorenzo Tanamagra Chau Chau